Música A lo que no queremos es a ustedes A ustedes no lo queremos Porque ya no la secretaria habló Y se hace movilidad Queremos operativo Queremos operativo Es mucho difícil Tremendo caos Tremendo caos Provocaron 60 pochimóviles De Villa Ocultzapotlán En la ciudad de Villahermosa, Tabasco Poniendo de cabeza A las autoridades de transporte Seguridad pública y la propia policía estatal De caminos Provocaron un caos vehicular Por poco más de 6 horas Al tratar de llegar a la quinta Grijalva Con el fin de solicitar al gobierno estatal Que se realicen cuanto antes Los operativos cazapiratas O gentes que no están agremiadas Con permisos de la propia Secretaría de Transportes Nosotros lo que queremos es que actúen Que nos escuchen Aquí estamos todos, todos podemos escuchar lo mismo Actúen pues, actúen Actúen pues, actúen O el licenciado José Antonio de la Vida Ambiente Secretario de Policía de Transporte No quiere salir del clima A darle la cara a los compañeros En esta hora Que también hable No, no, no Aquí hay suficiente lugar ahorita No, no, no Porque después de tanto mal Podemos seguir con esa misma injusticia Eso mismo Queremos ver Claro Queremos ver la solución Ya, pero solución A ver Esa será uno de los puntos Sí, exactamente Es uno de los puntos De la orden Eso sería primordial Porque no se los podemos dar Nada más a las autoridades De atrasito, de seguridad pública De transporte Todos tenemos que ir de con Todos Lo único que necesitamos A cuáco A cuáco Que no nos vamos a llevar Pero no nos llevemos Un año en coordinación Porque Es que nos dijeron Tres, cuatro meses O sea, pero ahorita Déjate el otro Ahorita Dicen que No hay suficientes elementos No hay gasolina No hay gasolina Vamos a esperar Unos tres, cuatro, cinco meses A ver que se estabilice O sea, nosotros La financiera La financiera no está cobrando No nos espera No nos espera Tres, cuatro, cinco meses Tres, cuatro, cinco meses Gracias.